Más o menos cien días hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo Un problema en verano y en ocasiones es como pasarlo de miedo Podría ir a hacer el puente, luchar contra amonias y escalar no torre y cel Descubramos algo que nunca existió, bañemos a un mono con gel Busco temporal o vida artificial, sesos de Frankenstein ¿Qué está por aquí? Una vez la extinción, pintemos la nación, lo hagámosla enloquecer ¡Fineas! Como veréis, mucho hay por hacer antes de ir otra vez a estudiar ¡Vamos, Freddy! Quedos aquí con Fineas y con Fer, que haremos eso y más Quedos aquí con Fineas y con Fer, que haremos eso y más ¡Mamá! ¡Fineas y Ferbe están haciendo los créditos iniciales! ¡Fineas y Ferbe están haciendo los créditos iniciales! Gracias.